Hola, soy Guillermo Acuña de Cumplo Chile. Cumplo es la plataforma de financiamiento colaborativo en créditos más grande de Latinoamérica. El financiamiento colaborativo en créditos es una industria que está creciendo muy rápidamente a nivel mundial y es una muy buena alternativa al financiamiento tradicional. Gracias a un convenio que tenemos con la Mutual, puedes postular a tu primer crédito en Cumplo y llevarte un 20% de descuento en el cobro de Cumplo. Te invito a visitar cumplo.cl y conocer más de nuestros productos y servicios. Únete a la red de financiamiento colaborativo más grande de Latinoamérica.